¡Ajurado calificador! ¡Público que nos honra con su presencia! ¡Nos vamos! Y aquí sale el coplero que va a la final con el que ya ha clasificado. ¡Perfecto! ¡Bien! El hombre que viene en Llanero se conoce a la ligera para cantar contra punteado en golpe de panchera. ¡Atención coplero! ¡Le van a cantar a la mujer! ¡A la mujer! ¡Ahí está facilito! ¡Hola! Maestro que está tocando no me la vaya a parar. De cantar a la mujer a usted lo voy a invitar. Por ejemplo, una mujer que yo no puedo olvidar. Esa es mi pues mi mamita que siempre me va a apoyar. Yo sí la llevo en la sangre y aquí la puedo aportar. Yo tengo medio corazón que ya me pudo entregar. Y me dio sabiduría y un amor para brindar. Mi madre es antes querido cuanto que la puedo amar. Por ejemplo, una cosa yo le voy a recordar. Que la mujer compañero siempre nos puede apoyar. De la cosquilla pariente cual yo la pudo sacar. Para ayuda pues del hombre pa' poder pues trabajar. La virgencita familia yo le vengo a comentar. Ella también fue ganera o algo particular. En un burrito familia si ella sí pudo cargar. A Jesús para verle cuando lo podía llevar. La mujercita pariente pues siempre me va a apoyar. Por ejemplo, la que quiero con la que me voy a casar. Que me entrega su corazón y me lo puede brindar. Y así está en las malas, ella me puede apoyar. Las mujeres son bonitas en toda parte y lugar. Y como todo caballero la voy a respetar. Y en político el lugar siempre la voy a nombrar. Homenajeándola siempre como algo muy singular. Yo pienso que una mujer no se debe maltratar. Con cariño y con respeto es que se debe tratar. Y en los días especiales se debe felicitar. Y con un ramo de flores pues se le debe entregar. A tineros, a milita, a los que les gusta tomar. Las mujeres que trabajan atendiendo en un bar. Oiga caballero, amigo, si usted ya va a ir a tomar. Respétala compañero, no la vayas a irrespetar. Las mujeres, compañero, que no pueden trabajar. Por cuestiones, a milita, que les ha podido pasar. Si tienen necesidad, no vaya a discriminar. Al contrario, usted apóyela para que pueda avanzar. Claro que sí, compañero, consentir y también amar. Por eso en este momento, si yo ya puedo ganar. La mujer a mi familia, yo la voy a enamorar. Dios quiera en un futuro casarme allá en el altar. Y una cosa, paréntico, que le voy a recordar. Y también, pues, las mujeres que hasta ahora van a empezar. Yo me refiero a las niñas que hasta ahora van a comenzar. Y darles un buen ejemplo para que puedan triunfar. Claro que sí, compañero, también les vengo a contar. Para qué necesidad, pues, ya no puedan pasar. El hambre y ya las en familia, vengo a contar. Que toditito a las niñas así las puedan dudar. Esta es una frase, mamá, se la voy a recortar. Y creo que todos la saben y la han podido escuchar. Por una mujer nací, se lo puedo asegurar. Por una mujer pariente, pues, yo me hago matar. Yo también, ya compañero, yo le vengo a aconsejar. Por una mujer bonita, yo me hago fusilar. Una mujer sea viejita, yo la voy a respetar. Y así sea jovencita, también la saco a bailar. Una cosa, compañero, no se le vaya a olvidar. Las mujeres, compañero, yo las debo valorar. Las de la tercera edad, pues, yo las debo cuidar. Para que duren unos años y no nos vamos a fallar. Ay, qué bonita esa ficha que ahí pudieron plasmar. Esas mujeres bonitas que ahí se pueden ilustrar. Bien vestidas de cuellita, pa' sacarlas a bailar. Y que vivan las mujeres, yo sí las quiero escuchar. Ahí está el contraputeo. Carajo. Muy bien, de aquí sale un coplero. Y el otro se va a descansar. Por una mujer bonita. Yo no quisiera acabar. Con verso de la llanura que yo quiero improvisar. Era don Juan Diego Jara y también Ángel Leal. Bien. Vamos a esperar porque vamos a la final. De una, esto es de una. Vamos a ver quién pasa. Porque nos vamos a la final. De una vez. Alísteme una guacharaca. Creo que no vamos con guacharaca, ¿no? Mi time, media y media. Bien, vamos a ver. Juan Diego Jara o Leal. ¿Cuál se va? A la final. ¿Listo, jurado? Un, dos, tres, arriba la paleta. El número uno es para Ángel, ¿no? Ángel 90 para Jara 96. Ángel 84, Jara 82. Ángel 79, Jara 78. Ángel 80 para Jara 96. 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 Gracias por ver el video.